hola amigos los canarios hola amigo youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí estamos ya preparando el nacional viendo ejemplares viendo algunos que van destacando como este viendo otros por ahí que van destacando como este elevado que me gusta bastante también pero en fin poco a poco en fin un truco casero que ahora mismo en por esto por europa y por todo el mundo entero puede o puede valer es decir un relajante para aves para que se utiliza primero cuando van a concurso cuando viene de concurso cuando compramos una vez cuando hacemos trayectos largo con los aves cuando tiene un cambio para que el animal en el transporte y en todo esté relajado sobre todo para y sobre todo para fauna europea y silvestre y pájaros de que tiene que son muy nerviosos esto ayuda mucho es completamente gratis lo podía hacer en todas vuestras casas mirad hay dos formas de administrar los líquidos líquidos que por ejemplo aquí tiene a poner por ejemplo estos mosaicos vale aquí está de aquí le voy a tirar el agua y le voy a llenar la forma es líquida mira mira dos días antes por ejemplo de transportar empezamos a darle a darle a darle este líquido con que está hecho con lo más con lo más tonto del mundo con tila la tila naturalmente un anti relajante vale para todo para quitar los nervios para relajarnos para todo y mira hay otra forma de administrarlo que es la pasta yo lo utilizo las dos cosas que es mirar a forma de administración medio kilo de pasta vale para los concursos se utiliza yo obviamente utilizo no voy a mentir lo voy a abrir la bolsita está mala de verdad mirad dos bolsitas una por aquí mirad y otra por aquí era que hay un poquito pero no pasa nada lo veis son hierbas naturales naturales que están sin trata y sin nada lo mezclamos todo en la pasta lo veis mirad ahora como se la comen de bien bien movido huele también a hierba que no vea para qué es que esto ahora mismo para los concursos para los transportes para la compra de paro se lleva un poquito de esto o te hace un poquito de líquido lo pone como bebedero y para el paro más tranquilo ni se mueve ni nada más relajado también otra opción que no es la que que la disculparme la dormidera que es la planta de la heroína las semillas de ahí se saca la heroína de esas de esas semillas y eso es un antirrelajante increíble pero también vale económico vale mucho dinero pero mira lo que tarda los paros en probarlo lo veis ahí tendría los primeros lo veis ahí están ya están picoteando vamos a poner que estos paros me los lleve yo en dos días pues estos paros en media hora están don't worry and be happy como digo yo un poco bombarde están atontados perdidos y vienen allí sobre todo recomendaciones jirgueros para fauna para viajes largos por ejemplo vamos a poner que me vaya yo a Italia o lo que estos paros van en el transportismo muy relajado y todo el camino le estoy poniendo pilas o lo que sea que no obviamente yo utilizo el antiestrés vale que lo pondré una foto por aquí pero que esto es completamente válido completamente barato no hay problema y mirad ahí están comiendo ahí están y así dos días antes dos días antes de hacer cambio de que nos valga de una situación de estrés un poquito de esto y se ha acabado vale que mirad que yo también necesito relajarme en fin señores barato fácil eso está en todo planeta tierra y antes de concurso yo lo recomendaría que se lo echara ahí a todas las aves porque ayuda mucho y fácil barato y para toda la familia espero que os guste señores os dejo con otro nevado que tengo por aquí a ver si hay suerte pero que ya creo que está está los paros ya muy cansados hasta otra amigos los canarios hasta otra vez en youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo ¡Palma SNS! ¡Palma SNS! ¡Grasabla! ¡Palma SNS! ¡Palma SNS! ¡Palma? Gracias por ver el video.